¡Vecinos de la colonia Tepalcates fueron beneficiados con la colocación de una alarma híbrida vecinal conectada a la comandancia municipal, con 60 botones de emergencia para su activación, entregados por el presidente de Chimahuacán, Jesús Tolentino Román Bojorquez. Los paneles electrónicos de tecnología israelí están conectados al Centro de Mando y Comunicaciones Municipal. Cuentan con 30 botones a control remoto y 30 por medio de la plataforma PimaLink 3.0, disponible para sistemas operativos Android e iOS. Las alarmas cuentan con una torreta luminosa y sonora que puede escucharse a 250 metros a la redonda. El programa incluye material informativo como trípticos, vinilonas y calcomanías, que son colocadas en zonas visibles a fin de disuadir actos delictivos.